Poemia de París Alegre lo que hay gris de un tiempo ya pasado En donde en un desván Con traje de cancan posabas para mí Y yo con devoción pintaba con pasión Tu cuerpo fatigado Hasta el amanecer a veces sin comer Y siempre sin dormir La boemia, la boemia Era el amor, felicidad La boemia, la boemia Era una flor de nuestra edad Debajo de un quinqué La mesa del café feliz nos reunía Hablando sin cesar Soñando con llegar la gloria a conseguir Y cuando algún pintor hallaba un comprador Y un lienzo le vendía Solíamos gritar, correr y pasear Alegres por París La boemia, la boemia Era el jurado Con hambre hasta el final Hacíamos castillos Y el ansia de vivir Nos hizo resistir Y no desfallecer La boemia, la boemia Era mirar y amanecer La boemia, la boemia Era soñar con un querer Hoy regrese a París Hoy regrese a París Cruce su niebla gris Yo viví Su luz perdió La boemia La boemia La boemia Era una flor Alegría La boemia En fin Mur festa MurAND